¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Romel E.V. y este es el blog del coleccionista. Para el día de hoy tenemos la colección La Granja de Zenón. La colección completa. Definitivamente es una hermosa colección. Esta es la colección absoluta de La Granja de Zenón. Y por último observamos los peluches que son 5 peluches que forman parte de la colección La Granja de Zenón. Observamos a la vaca Lola y el caballo Percherón. Bueno amigos nos despedimos con esta hermosa imagen de la colección La Granja de Zenón. No se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima. La próxima. La próxima.